bienvenidos a digital noticias mi nombre es raúl y es un gusto saludarlos tenemos noticias con la ex parlamentaria fujimorista rosa valtra la ex legisladora fujimorista rosa valtra dio una charla a los estudiantes de ciencias políticas de la universidad católica santa maría en arequipa los criticó y también a la población por votar a favor de las reformas constitucionales en el referéndum del 2018 y pedir el cierre del congreso valtra quiso poner a prueba a los estudiantes les preguntó quiénes leyeron los proyectos de la reforma política en el salón ninguno de los representantes respondió entonces dijo que era una pena que en la escuela no hayan leído esas iniciativas luego se victimizó escuchemos las críticas enfáticas de la ex parlamentaria rosa valtra decisión de votar en un referéndum sí o no y acá yo quiero que sean ministros ya podemos este jugar a la honestidad alguna vez y decirnos las cosas con la entidad yo quisiera saber si ustedes estudiantes de ciencia política y derecho y derecho cuántos de ustedes se leyeron los cuatro proyectos a profundidad que fueron al referéndum que levante la mano el que leyó a profundidad los cuatro proyectos de reforma constitucional que fueron al referéndum pero con honestidad porque así yo les voy a hacer preguntas y vamos a compartir ya me dolió el corazón porque trabajamos durísimo nos dijeron alaganes flojos trabajan no reforman te cierro el congreso porque no me sacan ni reforma y nadie lo leyó muy bien ya no importa no lo leyeron votaron votar no votar no sé cuántos habrán elegido a casi no les voy a preguntar eso porque el voto secreto pero el otro voto sí quizá lo podamos conversar ok votaron sí 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 no votaron sí 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 no porque porque los malditos congresistas se tenían que ir a su casa no es cierto y nunca más se tenían que reelegir desgraciados miserables ok así votó el 80 por ciento de la población peruana me da pena que en una escuela de derecho y ciencia política no se haya votado sin leer aquello que reformaba la constitución no y claro todos saben su pirámide y saben que el orden nace está bajito y el otro está arriba y es teórico seguramente muchos han leído aquel que bueno yo los aplaudiría perfecto y por qué eso no le dieron para votar pero claro el congreso tiene la culpa el pueblo nunca nunca no señor esos congresistas impresentables se tenían que ir que los puso pero yo no tengo la culpa no queda ese no me representa espero que el 2020 voten de hecho finalmente te preguntamos qué opinas lo dicho por rosa valtra déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia ah 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 Gracias por ver el video.